Hola amigos de Tera Ventura, en el día de hoy vamos a hacer la revisión y presentación de la Emetech Desert Warfare. Como pueden intuirlo con el nombre, tendrá que ver la navaja con la temática de la guerra en el desierto. En efecto, es una navaja que tiene un color muy cercano al dorado, más parecido al color arena, es una navaja plegable con una inspiración claramente táctica por su diseño y es supremamente liviana. Bien, dicho esto podemos decir que la filosofía de uso de la Emetech Desert Warfare es una navaja de uso diario con unas características de alguna forma tácticas. Bien, la construcción, la construcción es bastante tradicional, en el chasis es doble de cacha de aluminio con una sola lámina en el chasis. El chasis tiene a su vez uno, dos y tres travesaños, más el pivote. El pivote por supuesto es ajustable y se pueden dar cuenta que el texturizado de las cachas es, tiene unos vaciados bastante profundos. Lo cual puede ser también para manejar la humedad de las manos en los ambientes cálidos, el sudor de las manos. La ergonomía del chasis es supremamente buena, aunque en una navaja de estas no es muy exigente los requerimientos ergonómicos que tendrá que tener el chasis. El bloqueo es un liner lock tradicional, obviamente el liner lock funciona con la lámina única del chasis. El clip de bolsillo no es reversible, solo tiene una forma de montado y es para guardarse punta arriba. El despliegue es supremamente suave, como es de esperarse en una navaja de uso diario. El perfil del clip es súper delgado y, como pueden darse cuenta, tiene un botón de apertura ambidiestro. Para los zurdos la operación es bastante cómoda, inclusive manteniendo el clip de bolsillo. La punta, la cuchilla, como pueden darse cuenta es una cuchilla recurvada con un diseño de una, dos y tres mesas con un pequeñísimo contrafilo en la punta y con un texturizado en el lomo, en la parte inicial del lomo que insinúa el que sea para indexar la navaja de esta forma. Tiene una virola muy corta que no permite asegurar la cuchilla de una forma muy profunda para hacer, para hacer trabajos delicados. Es simplemente una navaja que se utiliza haciéndola por el mango y, en términos generales, tiene un uso bastante, bastante práctico. La punta es punta de lanza, como pueden darse cuenta y el filo, como ya lo dijimos hace un momento, es de un diseño recurvado. El esmerilado, como lo ven aquí, ahí está. El esmerilado es un flat grind, que es un esmerilado plano y es un acero 440C, lo que garantiza que tenga una buena retención del filo, una facilidad de afilado relativamente buena y, al mismo tiempo, una resistencia a la oxidación bastante respetable. Frente al terminado, como pueden darse cuenta y como lo mencionamos antes, es un arena rojizo, podría ser, inclusive, algo de dorado, dependiendo de la luz que le llegue, que la hacen una navaja de apariencia táctica, pero para uso diario, supremamente estética. Super recomendada, sobre todo porque las navajas de M-TEC se destacan por su gran valor, que va, gran valor, entendido, precio versus calidad. Y esas son, pues, nuestras opiniones y nos gustaría, como siempre, oírlas las suyas. No olviden dejarnos su comentario. Muchas gracias.